Bueno amigos, ¿cómo están? Hoy veremos a continuación un vídeo en el cual vamos a cortar esta cerámica pero no con la máquina cortadora con punta diamante, sino que la vamos a cortar con un cortavidrio. Entonces vamos a ensayar, a ver, para que aprendamos que el día de mañana que estemos embalados en cierto lugar entonces tengamos la opción de poder desembalarnos. Entonces ya tenemos la marca. Entonces, acompáñenme, vamos a cortarla. Bueno, entonces aquí estamos ya en este momento. Tenemos la baldosa que vamos a cortar. Esta ya la acabamos de cortar así y quede impactado porque realmente es algo pues muy novedoso. Listo, entonces vamos a rayar. Vamos a coger esta tabla y ya tenemos lo que es nuestra medida. Listo. Ahora vamos a coger el cortavidrio y le vamos a hacer unos tres pasos. Y vamos a ver qué tan cierto es. Pues cuando levantamos la pieza, vemos que está rayada. Ahora vamos a coger el lápiz y vamos a ponerlo en toda la mitad. Espero que les haya gustado. No te olvides de suscribirte y de darle like a nuestros videos. Y cada día vamos a estar sorprendidos y cada día vamos a estar sorprendidos con cosas nuevas y novedosas. Que muchas veces no se necesitan cosas y herramientas tan gruesas y tan grandes y cosas tan genéricas y tan sencillas como estas. Lo hacen todo por ti y te hacen la vida más fácil. Dios te bendiga. Y no te olvides de suscribirte y de darle like nuevamente. Amigos, ahora vamos a cortar otra pieza de una vez para que miremos. Ahora vamos a apoyarlo acá y le hacemos suave. Y miremos. Entonces ya saben, para que cuando estén embalados por una cortadora, se pueden defender con esta. Esta solo sirve para hacer cortes así y así. Pero que en triángulos, cuadros, rectángulos, círculos, no. Bueno, que estén muy bien y Dios bendiga. Gracias.